Desde el punto de vista del vendedor, lo primero es olvídate de tu producto y enfócate en el cliente. ¿Qué es lo que está sufriendo el cliente? ¿Y por qué debería estar hablando contigo? La gente que tiene esa empatía, la gente que puede sentarse, hablar y ser un experto en esa temática, va a llegar mucho más lejos. Bienvenidos a GRUZ, un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Bienvenida, bienvenido otra semana más a GRUZ, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Jorge Bestart, que es Head of EMEA en Canva for Enterprise. Bienvenido, Jorge. Encantado, Corti. Muchas ganas de hablar contigo. Además, tu track record, lo decía antes de empezar a grabar. Es como el Messi de todo este mundo a SaaS porque ha sido director de Growth EMEA en Holapik antes de su venda a Monotype. Head of Enterprise 6 de Facebook. Has llevado el GoToMarket de Miro en Reino Unido y ahora estás en Canva, llevando toda la parte de Europa. Tío, o sea, todos los productos guays del mercado has estado tú en ellos. Bueno, he tenido mucha suerte y he tenido muy buenos mentores que siempre que me ha salido una oportunidad así me han dicho oye, este producto parece que es un caballo ganador, ¿no? Entonces, la verdad es que no me puedo quejar de los productos que he tenido en el arsenal. Qué chulo. Has dicho una cosa chula. Lo he tenido buenos mentores. ¿Cómo te has ido encontrando tú estas oportunidades? ¿Y qué papel han jugado estos mentores? ¿Y quiénes son si quieres contarlo? Me parece muy chulo, ¿no? El tener gente que te introduzca en este mundo. Pues, o sea, un poco la figura del mentor, bueno, para contarte un poco desde el principio. O sea, yo estudié filología hispánica. Que te imaginas las salidas que tenía cuando empezaba la crisis. Dije, esto no me va a dar para nada. Y cuando pegó la crisis fuerte, pues yo tenía 21 años, 22 años, me fui para San Francisco. Y en San Francisco ya me enamoré del mundo de la tecnología. Y ahí me metí en el mundo de las ventas. Y siempre la figura del mentor que en España, pues, vamos, ya te digo, estoy hablando hace 10, 15 años. No se tenía mucho, ahora se empieza a tener un poco. Pero en Estados Unidos está muy consolidada. Entonces, cuando empecé a hablar con gente, pues dije, joder, o sea, con esta persona, pues, tengo muy bien feedback. Me da ideas muy buenas. ¿Te importa si queremos tomar un café una vez cada dos o tres meses y te pregunto cosas? Y entonces salen estas figuras orgánicas. La primera persona que tuve como mentor fue, se llama Derek Draper. Es una persona que vendió su compañía Google y luego estuvo en el departamento de Google X en los proyectos especiales. Es un verdadero crack. Luego montó otra compañía que la vendió a Workday. Y encima es un tío que tiene un corazón enorme y no es el típico empresario agresivo. O sea, el tío es un surfero, tiene una casa en Panamá que se pasa ahí la mitad del tiempo. Pero es una persona que me ayudó mucho a pensar en el mundo de las ventas como, o sea, para realmente ser un estudiante de las ventas. Que es algo que es una profesión, que es algo que tienes que ir aprendiendo, que hay cierta técnica detrás de ello. Y así, pues, luego me introdujo otra gente y nada. O sea, siempre he tenido la idea de, oye, eres un alumno de las ventas. Hay gente que lo sabe muy bien, tanto lo vemos de las ventas como del mundo del enterprise. Y tú intentas dar de vuelta a la comunidad, ¿no? Pero sí, todo empezó desde la historia de una crisis en España, ¿no? Como todos. Qué bueno. Al final, como dices, ¿no? El típico manido comentario de que en China crisis es oportunidad. Que yo nunca he sabido si es cierto o falso. Pero es verdad que cuando uno se busca las cosquillas, aunque haya una crisis, se encuentra oportunidades. Así es. Oye, has hablado de que eres un alumno de las ventas, ¿no? De que ahí te empezó a picar el gusanillo. ¿Qué es lo que te atrae a ti del mundo de las ventas? Y, sobre todo, de crear estructuras de ventas tan grandes como creas en estas organizaciones. Sí, para mí la venta siempre lo veo como, o sea, lo que me atrajo en el mundo de las ventas desde el principio es, y esto se lo digo a cualquier persona que trabaja conmigo, es, en el fondo, somos CEOs de nuestro negocio, ¿no? De nuestro book of business. Y ahí tú tienes el absoluto control de qué recursos necesitas dentro de la empresa en la que trabajas para conseguir que esa venta se lleve a cabo. Tanto el manager que tengas, como el CEO, como el equipo de producto. Y la gente de ventas buena con la que he trabajado en el pasado, que también hay gente que he liderado yo, que me han enseñado mucho más de lo que le he podido enseñar a ellos, siempre enfocan la venta como un puzzle que hay que resolver y hay diferentes aspectos que hay que resolver. Luego, a medida que te metes en una posición de management y en una posición más de go to market y de estrategia, el puzzle se hace un poquito más complejo y tiene más impacto dentro de la compañía, pero al fin y al cabo es un puzzle que hay que resolver y eso es lo que me atrae mucho. Y ese puzzle muchas veces se resuelve con aspectos humanos, que yo creo que es la parte que me gusta a mí también, que es conocer a gente nueva y que te cuente un poco los challenges que tienen y ver cómo tu producto les puede ayudar. Qué bueno, lo importante es casi de ser un medio psicólogo en la venta, de conectar con la otra persona. Sí, pero no un psicólogo para engañar a la persona que compra tu producto, sino un psicólogo para entender realmente cuál es la posición de dolor que tiene esa persona que le puedes ayudar y si tu producto realmente le ayuda o no. Yo los clientes que he tenido, que luego han sido clientes míos durante 10 años, han sido gente que si les envío un email y digo, oye, estoy trabajando con este producto, ellos me van a decir, perfecto, vamos a hablar porque sé que me han solucionado estos problemas en el pasado. Claro, al final vas a hacer ese match. Oye, tú además has contratado a un montón de gente de ventas. ¿Qué cualidades valoras tú a una persona para incorporarlo en tu equipo? Porque al final nos escucha mucho founder, yo también lo he sido, y la verdad que muchas veces los founders tenemos la historia que sabemos vender, pero no sabemos de venta. Entonces no sabemos muy bien que tenemos que buscar en alguien para crear un equipo de ventas. Pues sobre todo dos cosas muy importantes. Uno es la empatía, que es, bueno, como has mencionado, ese aspecto de ser un psicólogo, ¿no? De ser empático con los dolores de cabeza que pueda tener el cliente y poder entender perfectamente qué situación estás con ese cliente para que te lo cuente o no. Y eso, a medida que haces la entrevista, pues vas viendo, puedes poner ciertas pequeñas trampas, ¿no? Para ver si la gente lo percibe y te lo puede decir durante el proceso. Y un segundo aspecto que hay un artículo de Harvard que es un poco viejo, que ellos lo llaman ego drive, ¿no? Que es esa necesidad de tener éxito. O sea, ya no sea por dinero, ya no sea por otras cosas que la gente quiera tener éxito en ventas, sino porque el no tener éxito les afecta de una manera, en la percepción que puede tener uno, pues que les afecta, ¿no? Para que mencionaste un poco el tema de fútbol o de deportes, vi un documental de Michael Jordan hace poco que se llama The Last Dance, que habla de Michael Jordan y el último año de su carrera, ¿no? Y ves que Michael Jordan es una persona que quería ganar siempre. Es una persona que ya estaba jugando a las chapas, ya estaba jugando al baloncesto, a lo que fuese, quería ganar siempre. Y porque la percepción que tenía sobre sí mismo iba a acentuarse si ganaba o no. Entonces, alguien que tiene eso en el mundo de las ventas, pero que también tenga el aspecto de empatía y tenga el aspecto ético de, oye, no voy a ganar rompiendo una relación o engañando a alguien, esa es una persona que tienes que tener en tu equipo sí o sí. Qué bueno. O sea, ir a por todas, ¿no? Al final jugando limpio, pero ir a por todas. A mí me gusta mucho este tema. Aparte, justo hace poco reflexionaba sobre esto, que quizás en España tú vives en un ámbito más internacional, pero en España es como que hemos perdido un poco la mentalidad de ganar, ¿no? Nos parece como que ganar es malo, que yo creo que esto es una de las cosas que en Estados Unidos y ahora empiezas a ver en otras zonas como China, ¿no? Es, oye, van a por todas, ¿no? Lo importante que es mantener esto. Justo. Sí, en España pasa algo curioso, que es como ganar está mal visto, ganar se asocia también con pisotear a tus clientes o a tus compañeros. Y es al revés, ¿no? O sea, yo siempre que he trabajado con compañeros o con gente en equipo que tienen ese hambre de ganar, elevan al resto del equipo, ¿no? En fin, de nuevo, por poner una metáfora del deporte, el equipo que jugaba con Michael Jordan están muy, muy, muy agradecidos de que han jugado con Michael Jordan, ¿no? Porque todos tienen los anillos en los dedos. Entonces, ese es el tipo de perfil que es difícil encontrar, pero que a medida que vas entrevistando, pues lo encuentras y te ayuda a todo el equipo, eleva un poco la marea del éxito del equipo, ¿no? Sí, yo creo que aparte que a todos nos pasa, ¿no? Cuando tienes gente que te hace challenge, ¿no? Como que dices, o sea, ven un poco con fuerza tú también, te creces, te lo crees, compites un poco, no en plan mal, ¿no? Volvemos a lo mismo, que España dice es competir y suena que vas a pisar. No, pero oye, tío, vamos a ver quién lo hace mejor, pero vamos a intentar ganar los dos. Y eso me pasaba un poco al principio cuando fui manager por primera vez, que a veces contrataba gente, que me hacían a mí sentir inseguro. Decía, joder, es que este tío sabe muchísimo más que yo y me da mil vueltas. Y ahora casi lo pongo como un requisito de mi contratación. Digo, tengo que contratar a alguien que me haga sentir inseguro porque sabe cosas mucho mejor que yo. Entonces, siempre, siempre, siempre voy a contratar a gente, pues eso, que sea muy buena, que me haga sentir de una manera que diga, ostras, esta persona es muy buena, y gente con la que en un futuro diga, si fuese el CEO de una compañía en la que trabajase, yo estaría encantado. Qué buen punto. ¿Y cómo has sido capaz de gestionar esa parte? Porque hay una parte emocional compleja en todo esto, ¿no? Que es decir, por un lado, sabes que estar con gente que es mejor que tú, te va a elevar y vas a aprender. Pero, claro, evidentemente, por otro lado, esa inseguridad que te generaba, ¿cómo la has trabajado tú para llegar a un punto en el que te sientas cómodo ahí? Es un poco, sí, es un poco abstraerse, ¿no? Y decir, por hacer un poco un ejercicio de introspección y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, realmente es una persona que sería buena para mi equipo. Luego, he contratado a gente muy buena, pero también he contratado a gente mala que luego ha sido tóxica para el equipo. Entonces, cuando has tenido, cuando te has quemado un par de veces, pues dices, mira, a esa mano yo no la voy a jugar, ¿no? Pero sí, a veces requiere un poco de introspección y de abstraerte de los sentimientos y decir, no, 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 vamos a centrarnos, o sea, da igual el ego, el yo, y vamos a centrarnos en lo que es bueno para lo que estamos creando. Y llegada a cierta madurez profesional, ya la emoción o la inseguridad que puedas tener como profesional ya tiene muy poco aspecto en sus decisiones. Claro, bueno, en tu caso, con tu track record, además, que has vivido de todo, ¿no?, pues ha ayudado mucho. Jorge, quería entrar ahora un poquito en Canva para entender un poquito lo que hacéis. Quiero poner contexto porque yo creo que, claro, para mí Canva es un producto súper conocido porque yo lo llevo usando mogollas de tiempo. Pero como ahora gente no está escuchando, imagino a la mayoría los conocerá, pero bueno, en resumen, Canva, una empresa que yo creo lleváis levantados como 570 millones de dólares, una valoración por encima de 40 billones americanos. En 2021 teníais 60 millones de usuarios activos al mes, varias decenas de millones de usuarios de pago. Vaya bicho, ¿no? Es, sí, es una empresa que está creciendo y está consolidándose un poco en el espacio de diseño y estamos mirando ahora en qué más terrenos meternos. Por ahí la parte de Enterprise está siendo un poco el nuevo objetivo en el que estamos ubicando muchos recursos. Qué bueno. Cuéntanos un poquito sobre, si algo más que quieres apuntar sobre Canva y sobre todo modelos de negocio, ¿no? Porque al final ya has dicho, Enterprise, Canva es un producto que tiene parte de B2C, B2B, cómo conviven, cuáles son los distintos modelos. Sí, o sea, Canva surgió de la mente de los fundadores de Cliff y Melissa y luego conocieron a Cameron, que dicen que realmente esa ha sido su mejor venta porque consiguieron a una persona que estaba consolidada dentro de Google, en el producto, en Australia, que es muy difícil, hay mil poquitos puestos ahí, y consiguieron atraerle a una startup que no tenía absolutamente nada, ¿no? Entonces, crearon este producto porque Mel estaba, ella dando clases de cómo utilizar Adobe a gente que quería diseñar, pero que necesitaban clases. Entonces dijo, mira, hay una manera mucho más fácil de hacerla, que es crear un producto que democratice un poco toda la parte de diseño. Y la parte de democratizar es dentro, realmente, la parte de freemium, es decir, vamos a hacerlo lo más accesible posible, con algunas partes premium, que es si tú, Corti, has creado unos logos, unos diseños, toda una parte de contenido que quieres subir a la plataforma y quieres cobrar por ello, pues lo subes y luego la gente lo puede comprar. Luego, hay ciertas partes del contenido que estaba accesible para la gente que pagaba, pues cosas puntuales, pero luego creamos una licencia pro que te da acceso a toda esa parte, ¿no? Y la licencia pro es donde realmente explotó, ¿no? Porque todo el mundo quería acceso a ese tipo de contenido, a varias cosas premium que estaban haciendo dentro de la plataforma. Y ahí es donde explotó de repente se hizo una compañía de 50 millones a crear, del punto 100, 300, hasta el punto que hemos llegado ahora, que estamos en un billón. Y para que te hagas una idea de para dónde está tirando la compañía en el mundo del enterprise, o sea, en diseño realmente estamos muy bien asentados y diseño es nuestro bread and butter, ¿no? Que se dicen en Estados Unidos. Pero donde estamos mirando ahora es en toda la parte que no es diseño. Porque Canva hace una cosa muy bien, que es que todo lo que sea comunicación visual lo tiene clavado, ¿no? Pero la gente no solo se comunica mediante PowerPoint. Entonces, estamos mirando también una especie de competidor de Tableau, de toda la parte de data. Pues, si ahora quieres visualizar toda la información que tienes en un Excel, pues, que puedas coger el Excel y tirarlo en Canva y que lo puedes visualizar de una manera mucho más bonita, mucho más aplicada como se cuentan historias. Estamos mirando la parte de documentos para tener un competidor con Google Docs. Incluso, llegado a un punto, pues, mirar todo el tema de email, ¿no? Entonces, la profundidad del producto de Canva va mucho más allá del diseño. Estamos entrando ya más en el mundo de comunicación audiovisual, ¿no? Qué bueno. ¿Y todo esto lo visionáis dentro de una marca Canva y un producto Canva o planteáis hacer distintos productos? Porque, claro, yo creo que es una de las grandes decisiones que hay que tomar a la hora de crecer, ¿no? Es decir, ¿lo meto todo en un gran producto? ¿Creo líneas? ¿Creo...? Es buena pregunta porque lo estamos mirando ahora. Y lo estamos mirando porque hemos entrado en Europa a través de varias adquisiciones. Entonces, hemos comprado una compañía en Londres que se llama Flourish, que se encarga en toda la parte de Visual Data. Una compañía en Austria, otra en República Checa. Todas las adquisiciones que hemos hecho en Canva, de hecho, son en Europa. Y son compañías que hacen un aspecto de algo que queremos meter dentro de la plataforma muy bien, ¿no? Entonces, la compañía está en Austria. Lo que hacen es, tiene un producto que se llama Remove Background, ¿no? Que te quitan el background de las fotos, de los vídeos, de todo. Y esa compañía en sí es una compañía de 30 millones de ARR, ¿no? Entonces, es una compañía que podemos tener como un stand-alone, ¿no? Pues, como Salesforce tiene Slack o tienen Tableau o tienen estos productos. Lo que pasa es que la filosofía de Mel y Cliff es vamos a crear una plataforma donde todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Entonces, ahora mismo se están vendiendo por separado, pero estamos sobre todo enfocando cómo traer el valor de estas herramientas en la plataforma principal, ¿no? Que es Canva. Y poquito a poco esa va a ser la trayectoria de cualquier producto que lancemos es cómo podemos integrarlo mejor. No llegará un punto que esté también integrado como Microsoft, creo, como todo el suite de producto hablando consigo mismo, pero sí llegará a un punto en que sea como Google, ¿no? Que más o menos, pues, el email habla con Docs y Docs habla con Calendar y un poco así. Qué chulo. Oye, y tú, ¿cómo al final llevas toda la parte de MEA, no? Eres el GEDO de MEA. ¿Has estado participando en estas adquisiciones? ¿Has entrado ya después de las adquisiciones? ¿Cómo ha sido tu relación con estas adquisiciones en Europa? Pues, yo entré... Cuando se hicieron dos de ellas, la de Londres, tuve un papel bastante activo que era un poco la... Por una parte de la negociación. Segundo, una vez ya se hicieron parte de nuestra compañía, cómo hacíamos toda la integración de los equipos de Customer Facing y luego toda la parte de operacional. Que cuando compras una compañía, pues, o sea, realmente entra todo el trabajo de cómo integras bien a la compañía. Y luego hay una parte de cultura, ¿no? Que no queremos diseminar la cultura de la empresa que hemos adquirido, pero queremos asimilar algunos aspectos y darles algunos aspectos de la cultura de Canva también. Entonces, ahora, con las tres compañías que hemos adquirido, pues, estamos en una fase de identificar cuál es la compañía de... Cuál es la cultura de esa compañía, cuál es la cultura que queremos instalar en Europa y cuál es la cultura de Canva y cuál es el sabor específico que queremos para cada región, ¿no? Qué chulo. ¿Qué aprendizaje has tenido? Yo estoy seguro que, claro, en estos procesos se tienen que aprender cosas. ¿Qué has aprendido desde la perspectiva de persona que adquiere una compañía, ¿no? O de Canva adquiriendo otra compañía. Incluso, ¿qué consejos puedes dar? Has aprendido desde el otro lado, ¿no? Si algún día a ti como emprendedor te vinieran a comprar, ¿qué cosas tendrías en cuenta después de tu experiencia? Bueno, yo he estado en el otro lado porque tanto la compañía con la que estuve en San Francisco Solz y como luego la PIC fuimos adquisiciones, ¿no? Entonces, para mí era increíblemente importante que entrando a la hora de comprar una empresa tuviésemos un plan de acción y una resolución para cada una de las personas de la empresa y cada uno de los equipos que tuviésemos también muy claro cómo íbamos a integrar los productos dentro de Canva y luego toda la parte de cultura, ¿no? Que es lo más importante. Es muy disruptivo comprar una empresa y de repente, pues ahora sois Canva y entonces ese aspecto lo tenía muy, muy, muy en mente a la hora de hablar con la compañía, que se sintiesen cómodos, que les dijeran si hacemos el plan para cada uno de los equipos y te digo, ojalá hubiese tenido esa experiencia cuando nos adquirieron en Holapik o en las anteriores empresas porque no fue así. Muchas veces las adquisiciones son para conseguir la tecnología y ya está y se quedan los equipos un poco descolgados. Sí. Bueno, de hecho, a ver, no tengo ni idea, pero yo me acuerdo de la adquisición de Holapik por Monotype. Luego, poco tiempo después, fue como, no sé si no se continuó el producto, pero había como noticias raras en el mercado acerca de lo que iba a pasar con Holapik, ¿no? O algo así. Sí, es un, entraba dentro, entraba muy bien dentro de la estrategia de Monotype. Entonces Monotype tenía un producto que era, o sea, toda la parte visual de las compañías por la parte de fonts y luego querían expandir su portfolio de compañías que estaban haciendo cosas visuales, ¿no? Holapik obviamente era un player muy fuerte dentro de su mercado y luego ellos no supieron ejecutar un poco la visión que tenían los fundadores más adelante. El momento que estuvieron los fundadores, fenomenal, pero en el momento que ya se descolgaron, pues el producto perdió un poco de folle y ahora, pues, se vendió a otra compañía y se revendió y ha quedado un poco el esqueleto de lo que fue la empresa, ¿no? Claro. Yo creo, vamos, y a lo mejor tienes otra opinión, pero muchas veces te da la sensación de que a lo mejor, oye, estás en el mismo espectro, me compro una compañía dentro del mismo espectro, pero a lo mejor el cliente comprador no es tan fácil, ¿no? Porque al final Holapik hacía algo muy concreto, ¿no? De integración de contenido de redes sociales en un e-commerce, por ejemplo, o algo así, para integrar contenido generado por el usuario, que dentro de que sea mundo visual, a mí se me queda como muy alejado del mundo fuentes, mundo un poquito más, porque claro, los ejemplos que tú has puesto ahora de Holapik, o sea, de Holapik no, perdona, de Canva, sí que, por lo que has dicho, remove background, pues de hecho yo juraría, no sé si lo he usado ya dentro de Canva como una funcionalidad, ¿no? Pero es muy común, arrastro un algo, quiero que me quites el fondo porque voy a usar mi foto que toman vacaciones, pero voy a poner un fondo del espacio y eso dentro de Canva tiene mucho sentido, ¿no? Dices, ostras, que es una fea tour que yo quiero tener. Sí, justo, sí, y antes de hacer la compra tienes que tener muy clara, pues un poco la pregunta que me hiciste, ¿no? Este va a ser un stand-alone, un producto stand-alone que va a generar beneficios y ya está, tipo Slack o Tableau dentro del ambiente de Salesforce o va a ser un producto muy integrado como el de background remover, ¿no? Que, como has visto, es un producto que hemos integrado ya dentro de Canva y ya la gente lo puede utilizar. Qué bueno. Oye, además de estas adquisiciones, ¿cuál es tu rol? Claro, por ejemplo, head of FMEA de una compañía como Canva, yo creo que puede ser tan amplio como uno quiera, ¿no? ¿Qué es tu día a día? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué es lo que te preocupa cada día? Sí, pues mira, justo antes de saltar a hablar contigo, estaba hablando con los fundadores y les estaba un poco contando lo que he hecho los últimos meses y justo les decía que tres cosas principalmente. El 50% de mi tiempo lo he dedicado a contratación, entonces estamos contratando muchísimo en nuestra oficina de Londres, tanto así que tenemos que expandir el edificio, ¿no? Entonces, tenemos 50 roles abiertos para gente dedicada en nuestros tres principales mercados ahora mismo, que son Francia, Reino Unido y Alemania y luego segundo, cosas muy puntuales estratégicas, pues tenemos un partnership con FIFA, tenemos un partnership con Samsung para toda la parte de pre-installs y luego tercero, que le he estado dedicando bastante tiempo a la parte de estrategia y go-to-market. Hemos cambiado un poco cómo hacemos el go-to-market y de hecho va a ser un go-to-market más similar a Miro. Por eso estuve las dos últimas semanas en Sydney decidiendo, pues oye, así es como vamos a vender a partir de ahora, estos son los recursos que necesitamos de producto, estos son los dashboards que necesitamos que construáis, es un poco así. A medida que vaya creando un equipo, o sea, la parte de hiring siempre va a ser de contratación, siempre va a ser increíblemente importante y en todos los roles en los que he hecho siempre dedico entre un 30 a un 50% de mi tiempo según los puestos que tenga abierto y luego la parte de estrategia también, de decir, bueno, pues vamos a testear esto, vamos a probar esto y eso siempre es continuo, eso no hay, o sea, no hay un momento que digas, vale, hasta aquí ha llegado la parte de estrategia, ¿no? Sí, es un ongoing. La parte de hiring que al final es muy importante como dices, ¿te metes en todas las contrataciones o cómo haces el, ¿en qué momento te metes tú? Porque claro, has dicho 50 posiciones abiertas, que tenéis ahora, eso te puede llevar absolutamente todo el tiempo si hace falta, ¿no? Sí, hay roles que, hay roles que son más críticos para la compañía en la que estamos, pues si voy a contratar a alguien que va a llevar un equipo de 20 personas, pues quiero asegurarme de que esa persona sea un fenómeno, ¿no? Y luego, hay momentos más críticos de contratación en los que sí es importante que la persona que esté creando el equipo esté ahí. Yo creo que en el momento que estamos en Canva, en Europa, es uno de esos momentos críticos, que es que vamos a, o sea, vamos a crear el equipo desde cero, ¿no? Entonces tenemos el equipo fundador que estamos contratando ahora, van a ser todo el equipo que va a marcar la cultura, el modo de trabajar, un poco el nivel de excelencia del equipo. Entonces, en eso sí que estoy en todas las entrevistas, ya sea desde, desde un SDR que está empezando hasta, hasta el último, el último director que vamos a contratar. Qué bueno. Esto aquí aprendizaje también para los fondos que nos gusta el gering, pero muchas veces nos escaqueamos de algunas y lo importante, ¿no? Que es que es estar para lo que has dicho tú, para asegurarte que la cultura pervive después de ti. Hay una cosa que se dice mucho y luego es muy complicado ejecutar, que es, oye, sobre todo en perfiles de ventas, aunque aplica a todos, es el contrata despacio, despide rápido. ¿Tú cómo tomas una decisión de cuando alguien, o sea, qué cosas te das cuenta de que alguien no encaja, no funciona, para saber si lo tienes que despedir rápido? ¿Y cómo de rápido despides o no te encaja esa filosofía? Sí, me encaja en cierto sentido y ahí hay cosas que hay que perfilar un poco. En las cosas que sí me encaja, en las que es un despido automático, si no encaja a la cultura, si es alguien que, un poco de la parte que hablábamos, es una parte que no tiene un planteamiento ético a la hora de vender, que no tiene a sus compañeros y al cliente en mente en todo momento, esa, para mí, no es negociable, esa persona no puede seguir en mi equipo. Luego, hay aspectos de underperformance, si alguien no está consiguiendo su número, que hay que indagar un poco más, ¿no? Y, la parte de management, vamos, un consejo que tuve de un mentor que se llama Lo Tony, que se está llevando, bueno, también es ex Google, pero ahora está llevando todo la, un fondo de inversión en San Francisco, dijo, la parte de management es la combinación de dos cosas, una parte es dirección, que es dar el conocimiento necesario para que alguien pueda cumplir su función, y otra parte es la parte de apoyo, ¿no? De dar el apoyo emocional para alguien en los momentos de, en la montaña rusa que son las ventas, ¿no? Lo que lo que puedes hacer es darle dirección a alguien que no la necesita porque ahí es cuando la gente se sienta micromanaged, ¿no? Dicen, si esto lo sé hacer, ¿por qué me están diciendo cómo lo tengo que hacer? O no dar apoyo a alguien que lo necesita, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien no está cumpliendo hay que ver si le has dado la dosis adecuada de dirección o le has dado la dosis adecuada de apoyo también. Luego, hay una cosa que me, que estoy aplicando mucho también ahora que se llama situational leadership y esto es un cuadrante que dice un poco la voluntad y la habilidad de esa persona. Entonces, el empleado ideal tiene una voluntad enorme de conseguir objetivos si tiene ese hambre y también tiene la habilidad para hacerlo. Entonces, es un empleado que va a tener éxito sí o sí. Luego, hay empleados que no tienen ninguna voluntad, tienen todo el conocimiento pero no, realmente son, ha pasado algo que ha hecho que pierdan un poco ese fuelle. Y luego hay un poco el empleado que no tiene ninguna de las dos que se es también fuera automáticamente y el empleado que tiene toda la voluntad pero no tiene el conocimiento y esos suelen ser empleados nuevos, empleados que igual les ha faltado un manager muy bueno. Entonces, los que están en el cuadrante, en esos dos cuadrantes tienen la voluntad pero no tienen el conocimiento, pues darle todo el conocimiento posible y ponerle un mentor dentro de la compañía y que le ayude y pueda conseguir el conocimiento para ver si entra dentro del cuadrante de esta persona o tiene la voluntad y lo puede hacer muy bien. Y a la persona que no tiene voluntad, pues entender bien qué está pasando, si está en el rol adecuado, si está en la empresa adecuada, si ha sido algo que le ha desmotivado o simplemente necesita una dosis de C de la compañía, del manager que tenga. Eso puede ser un 50-50, hay gente que simplemente que ya lleva en el rol cuatro años y no ha perdido un poco el folle o gente que realmente necesita un boost y necesita un plan claro de cómo van a conseguir su próximo objetivo personal. Qué chulo y qué herramienta tan útil porque a veces metemos a todo el mundo en el mismo saco y eso te da un poco una perspectiva de por dónde tienes que atacar. En esta parte de conocimiento, ¿cómo documentáis los procesos de eventos? ¿Qué puedes contarnos que nos ayude a transmitir mejor conocimiento? Porque es verdad y esto yo lo he visto mil veces y lo he hecho yo incluso, le metes a alguien a vender, le cuentas un poco de tu producto y le dices ¡Hala! Campeón, a vender. Sí, en la parte de educación yo soy muy quisquilloso porque siempre intento, yo personalmente intento aprender todo lo posible de mis empleados y espero que mis empleados intentan aprender todo lo posible que tenemos dentro de la compañía. Dado eso, les tenemos que dar las herramientas adecuadas. Por una parte tenemos un LMS que utilizamos bastante que se llama Lessonly y ahí tienen todo el conocimiento con vídeos y lecciones y todo lo que es el producto que eso es un poco toda la parte asíncrona. Pues oye, tienes esto, puedes ir ahí a aprender. Luego la parte de aprendizaje dentro del día a día pues utilizamos GOM que GOM básicamente graba todas las llamadas que están ocurriendo dentro de la empresa, las transcribe, entonces tú puedes buscar cosas muy específicas y si decimos oye, este mes queremos que que habléis de Remove Background entonces luego tú dentro de GOM buscas y te dice cuántas veces se ha mencionado Remove Background. Oye, dentro de las llamadas queremos que escuchéis más de lo que estáis hablando pues ahí puedes ver el porcentaje de lo que está hablando uno frente a otro. Entonces esas cosas son cosas que luego a la hora de nuestros one and ones con los empleados pues miramos vamos a revisar una llamada en Go o vamos a revisar una lección de Lesson League y luego tenemos una herramienta que se llama Guru que ahí tienes el conocimiento colectivo de toda la empresa y esa herramienta es clave porque cualquier persona que cree algo o ponga algo o sea un poco la idea de Guru es que hay una persona en la empresa que sabe hacer algo mejor que nadie y seguramente no lo esté compartiendo entonces que lo suban a la plataforma y ellos son dueños de ese conocimiento y ese conocimiento lo puede acceder cualquier persona dentro de la empresa y siempre que hay algo que veo que a un empleado le falla pues digo mira pues aquí tienes el artículo de Guru y aquí tienes una llamada de Pong que funciona muy bien para reflejar eso y aquí tienes la lección que hablamos eso en Lesson League entonces todos los recursos los tienen accesibles y como te mencionaba antes el manager es el encargado de ver qué parte de la dirección necesita o sea qué parte del conocimiento necesita el empleado para llegar al siguiente punto al siguiente nivel de su profesión oye que bien articulado y bueno aquí salen cosas me ha gustado mucho cómo lo tienes planteado sobre todo lo de analizar las llamadas porque cuando has dicho el porcentaje de tiempo que hablas versus escucha ya se me ocurren cosas que pasan que es muy típico ¿cómo estructuráis la venta? o sea porque entiendo claro tenéis una parte B2C que al final entiendo mucho que es marketing visibilidad pero la parte B2B entiendo que hay un tema de estructurar el proceso habrá gente que se encargue de encontrar las empresas otros que llamen lo tenéis separado por roles ¿cómo lo tenéis montado? es una venta muy es una venta un poco muy específica para Canva y te digo eso porque Canva hoy en día prácticamente lo utilizan todas las empresas pero en algunas empresas hay 5 empleados que lo están utilizando y en otras empresas hay 5.000 entonces por una parte tenemos el rol del SDR que es la persona encargada de hablar con esos 5 dentro de una empresa ver cómo lo están utilizando y ver si son si tienen todas las herramientas posibles para expandir ese crecimiento ¿no? y luego tenemos el account executive que por otro lado está vendiendo por arriba ¿no? hay 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 una metodología de ventas que bueno que realmente no es tan aplicable a Canva pero que habla de above the line y below the line ¿no? above the line son pues los directivos generales los directores de empresa o sea gente que que no son usuarios de Canva pero que van a tomar la decisión de cómo vender Canva y below the line son pues si si tú y yo estamos utilizando Canva y lo queremos vamos a ir a nuestro jefe y le estamos le vamos a decir oye que necesito necesito esta herramienta para poder funcionar entonces nuestros account executive están vendiendo de arriba abajo y nuestros SDRs de abajo arriba ¿no? entonces hay veces que el director general se enamora de nuestra herramienta y hace el deployment por toda la empresa y hay veces que el SDR realmente es el héroe ¿no? porque ha generado tantos usuarios dentro de la empresa que ya es demasiado grande para que la apaguen ¿no? habría siempre le digo a mis empleados tiene que ser un producto que la gente ama tanto que que se irían de su trabajo si les apagan Canva mañana ¿no? me encanta me encanta esta parte de de eso ¿no? de hacer que el uso sea tan brutal dentro de la compañía que bueno pues esto ya ya nos lo metemos a saco ¿cuál es el deal medio en estos casos? ¿tenéis estimado un tamaño de deal número de personas? porque claro entiendo que cuando un CEO de una compañía decide o quien sea a alto nivel elige usar Canva es un deal grande para vosotros ¿no? sí sí esa pregunta es difícil porque un deal medio o sea podemos tener o muchos pequeñitos o uno muy grande pero normalmente empezamos a a traer recursos para los para los clientes a partir de los 40 50 mil euros anuales y a partir de ese nivel pues pues ya empieza a entrar un account executive ¿no? a ver qué otros equipos deberíamos estar utilizando hay compañías que tenemos dentro de dentro de Canva pues como como FedEx o Santander que lo están utilizando a través de casi toda la compañía que son bien millones de dólares ¿no? en el caso de la conexecutive porque claro entiendo que el SDR sí que ataca siempre usuarios de la plataforma en el caso de la conexecutive ¿también os fijáis en atacan empresas que ya sabéis que están usando Canva o el flujo dentro siempre siempre usan Canva ¿no? sí hay una nueva tendencia la habrás oído muchísimas veces que es product-led growth ¿no? PLT que es que la popularizó Slack porque Slack fue como un virus ¿no? de pronto lo está utilizando uno se lo comparte con un compañero y de repente empieza a crecer a crecer o compañías como Atlassian o este tipo de compañías lo vi lo vi en su mayor exponente en Miro cuando estuve en Miro Miro una compañía que crecía tanto todos los meses que no llegábamos a enviar el invoice ¿no? que muchas veces digamos el retraso era nuestro que no llegábamos al cliente a tiempo y luego en Canva es una es mixto o sea hay product-led growth sin duda pero llegado a un tamaño es cuando se activa la segunda parte ¿no? es más allá de la parte de arriba de la línea que es cuando las empresas dicen oye esto se nos está yendo de las manos vamos a hacer un proceso de compras oficial vamos a traer gente de seguridad vamos a traer gente que hable nuestros equipos legales y vamos a ver cómo hacemos que sea un producto aprobado por la empresa que bueno pero claro cómo te cambia la película entre comillas el tener los leads que ya conocen tu producto que ya los tienes localizados ¿cómo de importante es aquí que tu freemium sea tan generoso? porque en el caso de Canva tú os has dicho que un usuario pues como yo para hacer tus cosas no tienes por qué pagar Canva más que te encapriches de algún recurso y que encima lo puedes pagar sobre la marcha pero es que es muy generoso entiendo que al final es como un caballo de Troya es úsame que ya llegará el momento en el que pagues por ello sí o sea facilita mucho las conversaciones dejan de ser frías yo te llamo y digo oye corte eso está utilizando esto que te parece y muchas veces hablamos con gente y dice no, no es que lo utilicé para el cumpleaños de mi hija y decimos vale pues lo has utilizado para este aspecto pues imagínate lo que puedes hacer para el mundo empresarial entonces facilita mucho la conversación claro has hablado antes me lo apunto porque me ha parecido súper chulo el tema de los pre-installs con el nombre te haces una idea ¿cómo importante es este canal? ¿qué es exactamente y cómo lo trabajáis? pues ese canal lo experimenté por primera vez cuando trabajaba en Facebook entonces Facebook tiene una parte de pre-installs súper fuerte que es tú tú te vas y te compras un móvil pues eso con con Samsung o con Apple o un móvil de Movistar y ya directamente tienes el logo de Facebook el app de Facebook o de Instagram o de WhatsApp entonces con con Facebook nos solucionó muchísimas cosas luego con con Miro empezamos a hacer alguna parte de pre-installs pero no era un objetivo muy clave y ahora con Canva con empresas que quieren hacer el branding un poco de oye somos la empresa favorita para los diseñadores o para la gente que se comunica de una manera visual pues automáticamente instala en el app en el desktop o en el app del móvil y ahí pues eso pre-installs con Lenovo con Samsung con Apple estamos empezando a hablar de cómo hacemos que todos los Macs incluyan Canva dentro de su dispositivo también nos facilita muchísimo las cosas porque la gente ya lo tiene instalado lo utilizan por curiosidad y ya se enamoran de la herramienta que chulo y cómo se trabaja esto a nivel de oportunidad me refiero pagáis o pagan hay un intercambio es que claro como ves beneficio por los dos lados me gustaría entender cómo es el modelo de poder generar una oportunidad de este tipo los acuerdos son un poco diferentes según la compañía entonces hay compañías que dicen oye nos nos facilitáis algunos aspectos dentro de de la parte de pre-installs es decir nos dais acceso a vuestro roadmap para ver cómo nosotros también podemos influenciarlo y ayudaros en ese aspecto hay compañías que directamente te pasan un recibo y esto es para ser patrocinador de esta compañía y luego hay compañías que siempre dicen vamos a acordar una cantidad de campañas de marketing juntos porque nos interesa asociarnos a vuestra marca y porque sois una marca relevante que está creciendo y pues hacéis un par de entrevistas con nosotros o habláis dentro de vuestras campañas de PR habláis de nuestra compañía como un partner esas son las que son más fáciles porque no nos encanta somos partnership first company e intentamos asociarnos con compañías que quieren simplemente crear valor para su marca y para la nuestra al final la típica situación win-win salimos ganando los dos trabajamos juntos trabajo con marcas que molan ¿trabajáis en algún otro tipo canal de este tipo que es como partnership canal de distribución ¿hay alguna otra cosa que os funcione? Sí hay algunas que están que están ya en vivo estamos patrocinando a varios equipos dentro de de la NBA en Estados Unidos estamos patrocinando un equipo de fútbol me va a matar mi equipo pero no me acuerdo los nombres de equipos de fútbol dentro de de la liga de Estados Unidos estamos empezando a hablar con equipos dentro de la liga española con FIFA con con la Premier en Reino Unido y eso pues son son partnerships estratégicos para tener visibilidad dentro de Europa que en en Europa más o menos se conoce Canva pero no con el fervor que con el que se conoce en Australia y sin duda en Estados Unidos llegas al aeropuerto y pronto hay un hay un logo muy grande hay denuncios de Canva es o sea se conoce un poquito más y y cómo mides el retorno porque por ejemplo todos los equipos de fútbol lo veía el otro día con la gente de Platzi que es una escuela de Latinoamérica y están patrocinando el Granada que dije flipas sabes que mola mola mucho y dices tiene sentido pero cómo mides el retorno de una acción de este tipo es es complicado algunos aspectos son complicados otros son muy fáciles con el Manchester United por ejemplo vamos a empezar un partnership pues que vamos a poner anuncios y ahí tanto online como offline y ahí lo mides a través de los canales tradicionales en offline cuando sale un anuncio ya sea en el estadio o ya sea en un partido pues ves ves las visitas a la página si hay un un uptech online también luego hay ciertas cosas que son un un poco más difíciles ¿no? que es pues si si pones un anuncio físico en la tienda del Manchester United ahí como como lo vas viendo eso sí que tenemos un equipo muy específico de analistas que van hablando con el equipo de Manchester United y corregimos un poco la medición del partnership y a final de año pues hemos invertido tanto hemos sacado tantos usuarios este es el precio por usuario que nos nos dijo al Manchester United pues nos nos vale y bueno al final sacáis un CAC eso me ha gustado eso sí 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 qué chulo oye hablabas antes del go to market y todo esto está relacionado ¿qué nos puedes contar sobre todo cómo lo planteas cuando has llegado a Canva o cuando has estado en otra compañía ¿cómo creas un go to market para con los retos que te ponen porque a mí es de las partes más complejas que hay porque al final puedes hacer mil cosas pero cuáles son las que me van a funcionar en qué orden las tengo que hacer ¿cómo lo planteas tú? sí cuando entras en Europa el 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 error que tiene la gente que viene de Estados Unidos y empieza en Europa es enfocar Europa como como un mercado ¿no? bueno digo Europa EMEA que es Oriente Medio y África entonces dicen pues nada contratamos a gente y que que vayan a por a por EMEA y luego se dan se dan cuenta de decir ostras es que Francia es muy diferente que Italia es muy diferente que Sudáfrica es muy diferente entonces yo siempre que que empiezo en un rol que tiene un scope de Europa digo vale ¿cuáles son nuestros principales dos tres mercados y vamos a hacer esos mercados lo mejor posible o sea vamos a a ser expertos y marcas conocidas dentro de esos mercados en en cambio esos tres mercados no hay no hay ninguna sorpresa porque son los los que suelen seguir las compañías ¿no? que son Alemania Francia y Reino Unido a medida que que vayamos eh eh cracking o sea entendiendo esos mercados eh perfectamente pues vamos a expandir a sur de Europa donde pues montaremos una oficina aquí en aquí en España eh en 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 la parte de de Nordics y en la parte de Oriente Medio pero para responder tu pregunta o sea centralizar muy bien los mercados que necesitas eh necesitas eh localize o sea necesitas gente en esos mercados eh entender bien el impacto que va a tener eso en la compañía los recursos que necesitas y poquito a poco es eh extrañar esos esos mercados eso en la parte de de la parte de ventas luego en la parte de marketing dices vale cuáles son los tres retos que tenemos de marketing y y y que necesitamos para para alcanzar eh eso eh para Canva como estamos contratando tanto yo creo que los retos que tenemos por una parte es eh nuestra marca como como compañía que contratadora ¿no? que la gente no nos conoce en un mercado como Reino Unido pues competimos con con Google competimos con Facebook competimos con Salesforce en en Francia competimos con gente que lleva cinco seis diez años en la misma empresa en Alemania también entonces son ¿cómo nos vamos a conocer en esos mercados como 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 compañía segundo ¿cómo nos vamos a conocer como como compañía que trabaja con otras compañías no como compañía que trabaja solo con equipos de social media y tercero ¿cómo podemos hacer que la gente eh nos conoce nos conozca más allá de la parte de diseño ¿no? es decir si tú estás en equipo de finanzas ¿cómo cómo puedes utilizar Canva? eh entonces cualquier theme que cualquier iniciativa de marketing que que nos ayude con esos tres themes nos va a ayudar mucho ¿no? me flipa que la primera sea la de la de empresa de contratación ¿no? o sea me refiero que 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 nos nos conocen muchísimo en Estados Unidos en Australia aquí menos entonces muchas veces cuando cuando hablamos con gente pero si yo no soy diseñador para que voy a trabajar en cámara pero es que tenemos una parte de de go to market una parte de ventas una parte de customer success en la que puedes trabajar claro ya yéndonos a mejor experiencias previas y para cualquier SaaS que nos esté escuchando es que claro vender SaaS es siempre luego más complicado de lo que parece ¿no? ¿qué consejos darías o qué cosas has aprendido tú que puedas generalizar otros SaaS para para conseguir traccionar mejor las ventas en equipos de ventas que venden un SaaS Sí desde el punto de vista del vendedor lo primero es casi olvídate de tu producto y enfócate en el cliente ¿no? o sea ¿qué es lo que está sufriendo el cliente y por qué debería estar hablando contigo? La gente que tiene esa empatía la gente que puede sentarse a hablar y y ser un experto en en esa temática va a llegar mucho mucho más lejos ¿no? Bueno en la parte del experto también yo creo que es que es que es súper importante porque la gente que tiene problemas no quiere hablar con alguien de ventas o sea nadie quiere hablar con la gente de ventas quiere hablar con un experto que les que les enseñe algo de su negocio de su de su field que le vaya a totalmente dejar pasmado y diga mira no sé ni qué producto ofreces pero sé que esta persona me ha ofrecido una perspectiva totalmente diferente que no había entendido y a ver cómo me puede solucionar el problema que dice que me puede solucionar eso está muy bien reflejado en el libro este de Challenger Sale que habla de los perfiles de ventas y es la gente que puede ir y contarle a alguien algo sobre su compañía la que normalmente altera a ese cliente y luego enfocar la venta no como de nuevo no como te estoy vendiendo un producto sino como compañía A y compañía B van a ser partners tecnológicos y se van a ayudar mutuamente en el futuro para ciertas cosas esto esto hacía menos en la peak esto fue algo que aprendí realmente en Facebook en Facebook es muy fácil porque Facebook tiene una suite de productos que las compañías se pueden beneficiar pero ir a ir a una compañía como Telefónica y decirles mira sabéis perfectamente lo que hacemos pero somos vamos a ser vuestro partner tecnológico y cuando tengáis un problema traérnoslo porque igual te podemos ofrecer una solución bastante específica a lo que podemos hacer luego trabajando en Miro o trabajando en Canva he aplicado este sistema y funciona muy muy bien porque ya bajan la guardia y dicen vale si no me puedes solucionar el problema realmente no hay nada que comprar entonces mantemos una conversación entre dos iguales y ya está y yo creo que con esas tres cosas te va a poner un poquito más allá de la competencia que solo está enfocada en a ver cómo puedo colar mi producto dentro de esta compañía que bueno si es que es así al final lo que has dicho tú como comprador lo que quieres es que te solucionen problemas en el fondo muchas veces lo que compras te da igual oye si me consigues resolucionar este problema o me consigues que aumente un 10% de mis ventas me da igual que sea magia negra que tecnología que lo que sea sí 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 justo Jorge decías antes algo que me ha gustado es que estabas explicando a los fondos de la empresa el otro día un poco lo que habías estado haciendo y me venía a la cabeza cómo ha sido para ti entras como G2FMEA tu perspectiva desde los fundadores es de repente tú tienes mucha responsabilidad estás creando esto yo no sé qué impuestos te han dado ellos es decir qué misión te han dado te han dicho que hagas cosas concretas te han puesto un objetivo y te han dejado libre cómo ha sido ese periodo en el que tú entras en la compañía y de repente claro empiezas a coger mucho control de lo que tú estás haciendo pues a los fundadores tanto a Mel como a Cliff les conozco desde hace bastantes años yo vivía en Singapur anteriormente y cada pues digo cada dos meses o así bajaba a Sydney y quedaba a tomar un café con ellos y a medida a medida que iba quedando con ellos pues de repente la empresa iba a más a más a más y llegó un momento que me dijeron oye pues te te quieres unir al equipo y en principio les dije que no porque justo estaba estaba en Facebook y luego estuve en Miro y justo el timing no funcionaba y además viendo mi trayectoria profesional yo quería estar en Europa entonces dije oye cuando estéis preparados para entrar en Europa hablamos y y eso hace cinco o seis meses me contactó Cliff y me dijo oye que estamos preparados y ya le dije mira el timing no podría ser peor pero pero me encanta el producto y me encanta lo que hacéis y me lo dijo muy claro dijo mira tenemos un producto que está mundialmente conocido Europa es uno de los mercados claves para nosotros va a ser el 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 primero o el segundo mercado más importante después de Estados Unidos y queremos que que nos enseñes a nosotros cómo entrar en Europa qué recursos necesitamos y y cómo trabajamos tanto con con un user base europeo como tanto como con compañías en Europa y ahí pues antes de entrar en la empresa le hice como un precontrato con ellos de decir esto es eso es mi plan para Europa si si lo compráis me uno a vosotros si no pues pues aquí queda la conversación entonces me dijeron vale esto lo creemos en el plan creemos en la visión que tienes para Europa y y vamos allá vamos con ello entonces con ellos me reúno una vez una vez cada dos tres semanas y les explico un poco las iniciativas que estoy haciendo los recursos que necesito y y si tiene alguna alguna perspectiva diferente pero son los los tres fundadores tanto Cam como Mel y Cliff son gente increíblemente humilde y van con con la idea de contratar a gente que que van a hacer algo que ellos no saben hacer como es entrar en Europa ¿no? para Canva ¡Qué bueno! ¡Qué gustazo! También al final qué bueno no tener esa confianza previa de que te conocieran antes porque al final entiendo que hay mucho camino recorrido ¿cómo les conoces tú a ellos al al inicio? porque dices estaba en Singapur y me he bajado por cine ¿tú ya les habías visto algo en ellos? ¿los conocías a través de contactos en común? porque creo que es muy importante ir trazando sembrando esa posibilidad de ese futuro con mucho tiempo Sí esto esto es algo que he hecho a lo largo de toda mi carrera y he visto que de alguna manera me ha ayudado muchísimo que es que siempre que voy a una ciudad contacto a startups para quedar a tomar cafés con ellos y conocerles y así conocí a los fundadores de la PIC y así conocí a quien luego fue mi jefe en Facebook y a y a la gente de Miro y a la gente de Canva o sea yo siempre 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 intento quedar con gente a tomar un café y ya te digo si lo puedo hacer yo que a mí me cuesta porque igual soy una persona más introvertida y que lo que más me gusta es estar en casa con mi familia lo puedo hacer cualquiera pues siempre que vayas a una ciudad contacta a gente y dices oye estoy en esta ciudad voy a estar cuatro o cinco días me encantaría tomar un café contigo para pues para preguntarte un par de cosas o para conocer tu historia y te sorprendería la cantidad de gente que te dice que sí pedazo de consejo o sea que nada aquí animado todo yo lo voy a aplicar a la siguiente porque se suele quedar con gente conocida pero muchas veces el oye aprovechar la ocasión para conocer gente nueva es algo bueno Jorge para ir ya acabando te voy a hacer un par de últimas preguntas que hasta la suelo hacer siempre porque creo que hay muchos aprendizajes aquí la primera es ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal según has ido desarrollándote profesionalmente? es decir ¿qué cosas has tenido que incluso que cambiar de ti o ver de otra forma para adaptarte a estos roles que llevas? porque claro al final son roles que manejan mucho dinero mucha responsabilidad muchas personas sí la primera es la que la que hemos hablado anteriormente que es saber perfectamente abstraerte y decir porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y estoy sintiendo algo porque son son inseguridades que tengo o es porque realmente es un feeling que que puedo apuntar y decir pues este es el dato que me está haciendo que me está quedando este feeling ¿no? entonces ser muy o sea claro que hablar con el corazón y confiar en que estás haciendo lo correcto pero abstraerte en momentos de inseguridad e indecisión segundo diría que es increíblemente importante tener tener en mente a dónde quieres llevar tu carrera a dónde quieres llevar un poco tu historia ¿no? entonces para mí siempre ha sido entender perfectamente la cultura de la empresa entender el producto y sentirme que estoy en un ambiente en el que todos nos estamos ayudando los unos a los otros en el momento que veas que que estás en un ambiente que es tóxico que no estás no estás creciendo no estás aprendiendo empieza a mirar a otro lado porque la vida es muy cortita para trabajar en sitios donde no te gustan y lo último que añadiría a todo esto es un poco relacionado al segundo es pásatelo bien trabaja en sitios donde te lo pasas bien porque pasamos mucho tiempo trabajando y es un placer trabajar con gente que tiene diferentes perspectivas o gente que trae diferentes culturas y que te lo estás pasando bien mientras lo haces no, no brutales consejos y eso si te lo pasas bien además es todo más fácil ya para acabar ¿qué hábitos has desarrollado tienes que te ayuden un poco a hacer más fácil el día a día? pues mira a través de la pandemia yo creo que todos hemos buscado un poco en el interior a decir qué cosas son importantes en el trabajo de nuestra vida y al trabajar desde casa es también un hábito que he desarrollado es pues separar perfectamente el mundo del trabajo del mundo de nuestra vida justo cuando pasó toda la pandemia tuve a mi primera hija que también fue otra parte de decir no, ahora sí que lo tengo que separar perfectamente entonces el hábito que siempre hago y se lo recomiendo a todo el mundo es bloquea huecos en tu calendario donde dices mira este tiempo es para mi familia y nada ya puede estar pasando lo que sea este tiempo es para mi familia para mis hobbies para las cosas que te apasionan y separar eso muy bien te va a dar mucho más fuella a la hora de aguantar pues puestos muy duros de muchos pues ahí a tope vamos aparte de la gestión del calendario yo creo que es uno de los principales escollos de mucha gente si solo metes temas de curro al final solo va a haber temas de curro y te acabas quemando que el tema de esto es aguantar ya para acabar Jorge bueno nos has contado mogollón de cosas pero además tú eres una persona inquieta ¿por dónde te puedes seguir? ¿hay algún sitio donde te gustaría que yo que sé si alguien nos está escuchando dónde puedo aplicar a puestos de Canva alguna otra cosa donde te pueda interesar que te sigan? sí dos bueno o tres cosas diría la gente la primera estamos contratando en Canva así que en canva.com slash jobs ahí tenéis los trabajos que tenemos en Europa y aparte de eso si queréis que conocéis a alguien a hacerme una intro que yo encantado de hablar con gente gente buena por otro lado en LinkedIn suelo estar muy activo suelo poner artículos y suelo poner cosas que me han parecido interesantes y luego tercero con un muy buen amigo con Iván Landavasu de JM Ventures hemos creado Revenue Squared que es una comunidad para gente de ventas en España que ahí están gente desde Unicorns como Messagevert o Payhawk como gente de Globo gente de RedPoints o sea gente muy muy buena y de nuevo con el afán de elevar un poco la profesión de ventas compartir entre todos y conocernos un poquito más que chulo pues nada aparte Jorge hace no mucho ha compartido este grupo también en LinkedIn o sea que lo tenéis a partir de su perfil fácil y vaya dos cracks Iván y tú ahí haciendo cosillas de venta que ha sido a gusto pues nada Jorge muchas gracias de verdad porque ha sido una auténtica masterclass de ventas de cómo enfocarse a nuevos mercados vamos yo he tomado notas aquí y notas mentales de cosas a mejorar así que muchísimas gracias por este ratito a ti es un placer y a los que nos estáis escuchando espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo hasta la próxima semana chau